Sasha vuelve a ganar la segunda instancia en el proceso legal sobre abuso sexual que enfrenta en contra de Luis de Llano. Ella lo dio a conocer a través de sus redes sociales, explicó que a pesar de que Luis de Llano apeló la decisión del juez en una primera instancia, el Tribunal de la Ciudad de México, que volvió a analizar el caso, confirmó la sentencia de la primera instancia y no solo eso, sino que amplió los efectos de la condena. Sasha dice que las víctimas de abuso sexual deben sentirse motivadas para alzar la voz porque el tribunal está reconociendo la ilegalidad de relacionarse con menores de edad, a los cuales los convierten en víctimas de abuso sexual infantil. Y también aclara que los delitos sexuales no prescriben, que pueden ser denunciados, aunque hayan sucedido hace muchos años y que también, por supuesto, pueden ser sancionados. Un nuevo triunfo legal para Sasha Sokol. Recordemos que en términos legales esto se va a ir seguramente a una tercera instancia, si es que Luis de Llano Macedo insiste en apelar la decisión del juez. Y bueno, esto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por lo pronto, hace unas horas, Sasha da a conocer este nuevo triunfo legal en este difícil proceso legal que le evoca tiempos y recuerdos muy dolorosos en su infancia.